Ayer yo les comentaba que ayer justamente Basilia Castañeda, esta mujer que ha dado la cara, que ha dado a conocer su identidad y lo ha hecho dice porque está con toda la intención de evitar que otras mujeres puedan enfrentar lo que ella está enfrentando que es que no se les haga caso y que se diga que las denuncias que están haciendo obedecen a intereses políticos entonces esta mujer se presentó frente a la Comisión de Honor y Justicia del partido Morena y les contó lo que vivió ella en el año 1988 cuando tenía sólo 17 años y cuando dice asegura fue violentada sexualmente por parte de Félix Salgado Macedonio al salir de su comparecencia dijo que si Salgado Macedonio llega a ser gobernador de Guerrero ella tenía que prender asilo político porque dijo que daré a expensas de que vayan a mi casa, me saquen, nadie sepa de mí y quede yo en condición de desaparecida y le dirigió un mensaje al presidente López Obrador en el que le pidió que sea serio y que no proteja al hombre que la violó o sea a Félix Salgado Macedonio ayer estas declaraciones las hizo esta mujer en un hotel aquí en la Ciudad de México que se implementó como la sede para que la Comisión de Justicia de Morena atendiera todo este proceso de declaraciones en contra de Salgado Macedonio Patricia Olamendi quien es abogada de Basilia dijo que la audiencia de su defendida fue una auténtica simulación porque dijo sólo acudió personal administrativo de la Comisión de Justicia y cuatro abogados pero de Félix Salgado Macedonio y por tanto pues no tuvo la mayor trascendencia es decir los integrantes de la Comisión no estuvieron, mandaron a sus ayudantes y eso pues habla del interés que hay al interior de Morena dijo la abogada Patricia Olamendi de realmente darle seriedad a este asunto bueno eso fue ayer, eso fue el lunes perdón por la tarde ayer martes estaba previsto compareciera el propio Félix Salgado Macedonio también frente a la Comisión de Honor y Justicia y así fue sólo que fue a puerta cerrada nadie pudo entrar más que Félix Salgado Macedonio sus abogados si pudieron entrar por supuesto y no se le hizo una sola pregunta la Comisión de Honor y Justicia de Morena informó a través de un comunicado que la comparecencia fue así porque así están dadas las reglas justificaron que la comparecencia haya sido puerta cerrada y sin preguntas para Salgado Macedonio a quien simplemente se le escuchó sobre las acusaciones que hay en su contra y en la que además pues también se le negó el acceso a la abogada de Basilia Castañeda la mujer que la acusa de haberla violado en 1998 el candidato de Morena salió de su comparecencia Félix Salgado y se fue al monumento a la revolución a reunirse con sus simpatizantes quienes fueron acarreados desde Guerrero aquí a la capital del país y ahí entre Vítores y Porras les dijo que deben estar tranquilos porque todas las acusaciones que hay en su contra son falsas porque no hay pruebas les aseguro bueno así van las cosas Citlaly Hernández secretaria general de Morena se pronunció nuevamente en contra de que Félix Salgado Macedonio sea el candidato de ese partido al gobierno de Guerrero al interior de Morena las voces dijo Citlaly Hernández las voces feministas no han sido del todo escuchadas por los hombres de su propio partido por ejemplo de su dirigente Mario Delgado quien por ahora mantiene la mirada fija en las candidaturas que deben formalizarse ante el Instituto Nacional Electoral antes del 5 de marzo denunció la secretaria general de Morena la Fiscalía General de Guerrero por su parte quien realiza las investigaciones de algunas de las 5 acusaciones que hay contra C. Félix Salgado Macedonio no ha emitido información alguna sobre el caso de violación concretamente del caso del 2016 cuando el auto denominado Toro Sin Cerca era director del periódico La Jornada y otra mujer habría sido también violada sexualmente por parte de Salgado Macedonio hasta ahí las cosas así van pues los pronunciamientos y esta mañana ha sido cuestionado nuevamente el presidente López Obrador sobre estas denuncias que hay en principio al interior de su propio partido de mujeres de su propio partido aunque el presidente dice que tiene licencia en Morena pues finalmente es el movimiento político que él organizó es el movimiento político que lo llevó al poder es el movimiento político que tiene mayoría hoy en el Congreso en el Senado en la Cámara de Diputados bajo las siglas de ese partido político son las que Félix Salgado Macedonio quiere ser gobernador de Guerrero ya había hablado el presidente sobre el tema ya había dicho que más o menos eran acusaciones politiqueras en contra de su amigo Félix Salgado Macedonio y el presidente lo volvió a hacer ya dije y eso sí lo puedo repetir que son tiempos de elecciones y hay acusaciones de todo tipo aunque hay denuncias presentadas está la víctima y muchos de Morena están en contra de esta sí, pero yo no tengo por qué opinar en este caso ya mencioné de que primero hay que tenerle confianza al pueblo la gente es la que decide yo pienso que se debe de respetar porque si no estamos este juzgando sin elementos y lo segundo es que hay instancias legales si alguien comete un delito pues en las instancias correspondientes se tiene que denunciar y buscar que se castigue lo otro pues es el quítate tú porque quiero yo o la politiquería y pues también los intereses pues siempre hay que preguntar y de parte de quién pues ahí está la víctima y por eso la justicia no siempre es pronta y superita sí que la justicia actúe y que este se vea si existen elementos pero también se conozca cuál es el contexto porque estamos hablando de una elección y yo voy a dar un dato nada más no mejor no 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 lo doy esta es una acusación sí delicada pero también sería como no no pensaríamos que es como no creerle a las víctimas porque ahí están sí pero corresponde a la autoridad resolverlo y cuidar que no se utilicen estos casos con propósitos políticos electorales o politiqueros no 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 Gracias por ver el video.